Bueno, buenos días. Aquí le habla el profesor Joaquín Plana Pereira del Departamento de Deportes de Creación de Milano. Hoy nos toca hablar sobre un tema que es muy importante dentro del juego del gol, el jugador libre. Este jugador es el que se encarga de toda la defensa saguero, o sea, este se mueve en toda esta zona dentro de la cancha del gol. En la zona 1, en la zona 6 y en la zona 5. Este jugador surge en la década de los 90 debido a los saques que en esa época se fueron haciendo más potentes, ya que tenían velocidades entre 115 y 120 kilómetros por hora. Cuando los notabilizaron cambiar el sistema de juego que antes recibían dos, solo recibían dos, decidieron buscar un jugador para contrarrestar el saque contrario. Es donde en el año 1998 la Federación Internacional decide introducir este tipo de jugador libre en las altas competencias para darle también prioridad a jugadores de menos tallas, ya que prácticamente en el bolívar los jugadores prácticos son de menos y más. Entonces, dentro del juego del bolívar los jugadores existen dos puntas receptoras. ¿Existe un jugador con fuerza? 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 Así que prácticamente dentro del pie%. es importante decir que un equipo de 12 jugadores el Liverpool puede sentir 2 Liverpool lo que en la cancha solo puede haber uno solo, un solo Liverpool pero Jim no tiene que pedir tiempo para entrar él entra cuando cuando termina de hacer su versátil el jugador central, él puede entrar y también hay que decir que el Liverpool puede cumplir la función de defensor o de recibidor por cualquier jugador que circunte en esta zona, en la zona saguera hay que decir que el Liverpool en esta zona de aquí no puede realizar el golpe de dedo o pase por arriba él solo lo puede utilizar para hacer pase de antebrazo también podemos decir que el Liverpool no puede sacar él nunca va a realizar el sac no puede hacer ningún tipo de limitación de bloqueo ni unirse al bloqueo recuerden que aquí están los 3 bloqueos él no puede hacer limitación ni saltar en esta zona él puede golpear el balón hacia la cancha contraria cuando el balón está por elevado del bote superior de la valla hay que decir también de que el libreo es un jugador muy importante dentro del gol ya que por su capacidad de orientación de anticipación él ocupa un 36% del recibo de nuestro equipo hay que comunicar también de que dentro de la defensa ocupa un 11% y él cuando él se desarrolla independientemente de la zona saguera porque prácticamente es el tipo que pone en el libreo aquí porque es un gran defensor lo puede poner en la zona 6 o en la zona 5 es necesario también decir que el libreo tiene una capacidad de orientación de anticipación es capaz de organizar el bloqueo nuestro también tiene que saberse el juego del contrario ¿por qué digo esto? porque hay momentos de que el armador del equipo contrario se encuentre en la zona saguera esto es dice el armador atrás ¿para qué? para que los jugadores nuestros no se vayan cuando el armador contrario hace un salto para realizar el pase es necesario también de que él es capaz de organizar el bloqueo nuestro para determinar una zona de defensa para él y bueno hasta aquí hemos combinado nuestra exposición y es necesario también decir a los estudiantes nuestros de los colegios municipales la importancia que requiere el libreo de interruego de Bolívar producto de la especialidad que tiene SAVI en la actualidad de los colegios de la